¿Qué pasa, gentecilla? ¿Cómo estamos? Seguimos en el Witcher 3, donde lo dejamos la última vez después de ayudar a los magos a escapar de Navegrado. Estamos aquí en la torre en la que hicimos cosas sucias con nuestra querida... ¿Tris? ¿O fuera? No me acuerdo. No me acuerdo, la verdad, ¿cómo se llama? Creo que Tris. Tiene que ser Tris. Y nada, aquí estamos. Estamos con unas vistas maravillosas de una luna preciosa y una ciudad entre las sombras y una torre o lo que fuera. Eso creo que es parte de la ciudad también. Pero bueno, tenemos que ir a hablar con Priscila, que está... A ver, vamos a ver. A ver, hay un viaje rápido. Y Priscila está ahí en medio. Podemos hacer el viaje rápido justo en lo de ella, si queremos. Aquí hay una misión. Hay un montón de cosas que tengo por descubrir, pero bueno. Poco a poco, con el tiempo, veremos lo que hacemos. Así que yo creo que si hay más remedio, vamos... Espera. Sí, a hacer esta misión. La que tenemos seleccionada. Tú, viaje rápido. Chin, chin. Debería deshacerme un par de cosas porque mi maleta está muy llena. ¿Esto qué es? Tablón de anuncios. Aquí, venga. Pasamos por el tablón de anuncios y cogemos todo lo que encontremos también. ¡Ah! Muy bien. Mira. Creo que había otro ahí al otro lado, ¿no? ¿Dónde está? ¿Por aquí? ¿Dónde está? Ah, no, está al final. Vale, nada, nada. A ver, esto es el comerciante. A ver si es verdad. Estaría a vender un par de cosas. Yo no veo que este sea un comerciante. Venga, ahí está. Adiós. Hasta la próxima vez. Pero, no tengo un comerciante. Necesito un comerciante. ¡Ah! ¡P***! ¡Top-not-sul! A ver, enséñame lo que tienes. ¡Adiós! Y nos vamos de aquí. ¡Ah! ¡Ah, Siltrude! ¡P***! ¡P***! ¡Ah! ¡Ah, es la fiesta! ¡Ah, tengo aquí, por Dios! Y... ¿dónde está? ¡Ah, arriba! ¡Vamos! 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 Creo que sé cómo liberar a Dandelion. Tengo un plan. Pero necesitamos a Dudu. ¡Vamos! ¡Eso gestione! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A final un plan! ¡Vamos! ¡A final en próxima! ¡Vamos! ¡A final! ¡Vamos! 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 A ver, cuánto hace que lo van a hacer. No, no, no. He simply spoke about something other than himself. We need to convince Doodoo to reveal himself. Any friends we could leave a message with, someone he trusts? Dandelion. Irina Reynard's troop, that's all really. Not certain he was friendly with anyone else. Spent dawn till dusk with the troop, on stage or in the crowd. So he liked going to them? Yes. I'm actually surprised he didn't come to us after it all happened. He certainly could have counted on the Foxen's help. Hmm. So if these Mummers are ready, the- We need only mention Doodoo. Irina and company are deeply indebted to him. No, I don't think I'm doing it. Doodoo and the Mummers, how'd they meet? That was my doing. Some opening night. Maxim lay comatose in his wardrobe, drunk as a notter. I thought of Doodoo. Hard to imagine a better actor than a Doppler. And Doodoo revealed himself to them just like that? I didn't think it wise to tell anyone. But Doodoo and Irina took to each other completely and right away. He fell so hopelessly in love with the theatre. That he started performing with you? Yeah. Now Irina feels terribly guilty. They let him put himself in danger. She can't forgive herself. Maybe we could use a play. You know, work a message to Doodoo into something. Lure him out of hiding that way. Not a bad idea. But I doubt a few lines would suffice. Besides, do you really think Doodoo whiles away his days attending mummings he knows by heart? So what do you suggest? We must write an entire new play. From scratch. Something grand. Something that will grab Doodoo's attention. So most importantly, it must have a splendid title. It must be the talk of the town. If you wish we can start on it right away. Huh. No se. A ver. Not sure I'm cut out to write a play. Maybe you're better off doing this on your own. It's sure to go quicker if you help me. You'll see. We'll have a grand time together. Venga, si. A ver si pasa algo. Guess we can start writing the play. Any ideas for the plot? Actually, I was hoping. The key is to convince Doodoo that he can rely on you. And that we wish to free Dandelion. The message must be clear. Though naturally woven into the play's dramaturgical essence. Meaning we need an appropriate dramatic structure. Following along? Yeah, all clear. Now to find the proper expressive form for our content. A gripping, contemporary story. That would be best. Perhaps about the Conditieri of Povis. I know. Lorenzo Moller. A tale of a handsome but ruthless bandit. And the Doppler who manages to fool him. But now the Doppler is hide. And can only count on the help of his friend. Who's a witcher. Who in turn is prepared to do anything to save his daughter. No. Better. His beloved. Hmm. Hmm. What do you think? Sounds great. What do you think? Lorenzo Moller. Yeah. Hmm. Perhaps not. Wait. I've got it. Will I get a say in any of this? Or have you decided everything already? Why are you cross? No. 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 It's the nature of the creative process. We toss around ideas and choose the best ones. Meaning yours. Well. You must admit I'm better acquainted with the theatre. Naturally you'll play a part in shaping this play. Contribute to the work as a whole. Dandelion will explain how it works later. Right. We need a good title. Venture to say that's more important than the story itself. I've some ideas. Perhaps you can choose. Gonna consider my opinion this time? Of course. We're partners in this. I'm just in charge. I've two really good ones. The Doppler's Salvation and... A Changeling Rescued or The Witcher's Triumph. Which do you prefer? Let's go with the Doppler's Salvation. It's shorter. Catchier. Just one problem. No Dopplers in that story. Just a princess and a cursed urchin. Nothing simpler. We need merely swap the Doppler in for the urchin. The message. That's what's important. A Witcher arrives and saves the Doppler. Got it? Hmm. All right. So it's a comedy. I was thinking more along dramatic lines. But if you prefer something lighter. Listen. Merely decide and I'll get to work. I think comedy is the safer option. Very well. I must get to work. While you must pick a corner. Sit down. Read silently or just think. All right. Fine. Since you don't need help with the writing. Geralt, wait. A rhyme for Witcher? Uh... Did itcher? Ugh. Just keep quiet. Done. I could make a small masterpiece of this had I a bit more time, but... We're fresh out of that. The hidden message to Dudu. What did you weave in? Hidden message? You were gonna work something in. Like, come to the Kingfisher at dawn or... That wouldn't be in keeping with the tone of the play. Not at all! You wrote it to contact Dudu. That was the purpose. Fine. So, how do you see this working? I don't know. I was counting on recognizing him by a scar. Or just... Improvising? Should we worry about that later? First you must take the script to Madame Irina. Sure you know where to find her? The troop performs in the butcher's yard of the main square. Join us later. See ya. No, no, no me cae tan bien. Ya esta, chica. Madre mia. Vamonos. No, no me vas a tirar por ahi. Venga. Vamos, corre! Uhuh! Uhuh! Ah, esta la bajada, la solita. Uhuh! La gente aqui, joder. No puedo quemarlos a todos. Ahhhhh! Uh. Ahí los aduptos. Uhhhh. No quiero an entrada. No, su? a ver que habrá que comprar una entrada venga 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 madame marina podemos hablar Geralt de Rivia Dandelions nos dijo tanto sobre ¿está con ti? no pero espero que lo vuelva pronto aquí para hablar sobre Dudu hmm let's speak in my quarters at the back of the theater we'll be undisturbed there how can I help? we've not seen Dandelion or Dudu recently Dandelions in trouble that much I guessed though I am curious how serious it is did he seduce a powerful man's wife and go into hiding or did he write an offensive couplet about the priests of the eternal fire worse lots I'm gonna try to help him gotta contact Dudu first but he's disappeared as well have a plan to lure him out of hiding but I need your help can I count on you? naturally but what can we possibly do? I want to stage a play something that'll really draw the crowds I see and you hope it'll get Dudu's attention as well draw him here so it must be an entirely new play and who will write it? Priscilla actually she's done writing it tells the story of a witcher who rescues a doppler from certain death hmm sounds interesting I'll gladly have a glance but first we must think about getting the word out and organising some protection ushers would you mind tending to these matters? how can I help you spread the word about the premiere? well we'd like all the city to hear about it so we must clearly talk to the puffins who are the puffins? street artists get them to announce the premiere and even the muscles on the harbour piling will hear about it where'll I find them? they did occupy some rooms in the bits in a townhouse but I can't be sure they're still there I've not seen them in the streets lately they may very well have hung up their body hose see if I can find them and if think we need ushers? the play about dopplers could be controversial but our can't be sure if you've attended many performances but novigrad crowds can be particularly difficult rotten apples tomatoes eggs that sort of thing axes butcher's knives and bricks actually all right no anyone appropriate try the dogs perhaps you're bound to find some men willing to do it thanks for see you then bubba daaa uh, there's a lot of come, come! come, come! let's go! uh, you can pass me here kill me ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buen peleas. ¿Estás desplazando a mí o es el hielo que quieres luchar? El de la lucha contra el de la Métina, ¡Metina hable de instintos contra la Primal Raje! ¿Estás realmente de Nilfgaard? Es de plowar en Metzana, damn it. Nilfgaard. Raised por wild hounds, en la windswept... ¡Who dares face! Me gustaría contratar a ti para ayudar. Estamos en un juego. Necesitamos que nos descanse un arse en el escenario. En realidad, quiero que te descanse. Mantén la paz y asegúrate de que nadie se descanse en el escenario o en el escenario. Me he hecho mal. Arse-ciciendo es lo que hacemos. Ahí sí peleo contra vosotros. Venga, vamos a luchar, no va a ser divertido. Venga. ¡Vamos a luchar, no va a ser divertido! ¡Vamos! 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 ¿Por qué las cámaras en los bolsos no cerca? ¡Mira! ¡Mira! ¡Vamos! ¡Jal! ¡Ven aquí! ¡Venga! ¡Ahí estamos! ¡Papá! ¡Papá! Más o menos que te pierdas tan bellas, ¿no? ¡Ahí es, ¡ahí es! Pero no puedo ver en su mar, ¡ahí es! ¡Son de horas que nos desestamos de descanso! ¡Vamos a guardar cuando nos descanso, por lo que quieras! ¡No, ¡ahí es! ¡Vamos a tuer coins! ¡iguando! Y no te preocupes, nos llegaremos antes de cualquier de las estrellas. Y no te preocupes. Es una buena canción. Es un triste. Es un poco triste. Entonces, sucesivamente me parece mi mood. ¿Qué quieres buscar aquí? Busca los peces. Lo siento. Pensaba que nuestro abuelo había contratado a un tigre para colectar de nosotros. Otra madre? ¿Un tigre? Me encantado, gracias. Me desculpe. Te parece muy peligroso. Y nos hemos tenido un gran problema de hoy. Nisa está en la edad hoy. Todos estamos. No quiero ningún dinero de ti. En realidad, estoy dispuesto a pagarle a ti, si te acuerdas a la palabra sobre la nueva playa Madame Marina. Oh, no es imposible. Ever since we premiered our fateful ballad about Holy Hemelfart, who his faith ignores, gorges himself, diddles old whores, Fatso's gang has been harassing us incessantly. Fatso's gang? Common thugs, and the church's pay. City's full of gangs like that now. They threaten Nisa. Said they round off her pointy ears with a carving knife. They don't let us perform. Chase away spectators, destroy our instruments. Lately they've taken to lurking outside our home. We're at wit's end, no clue what to do. A ver, nos han hecho daño. They harm any of you? No, not yet. But it's merely a question of time. Nisa overheard talking about setting fire to something. So, let's go. Say I get Fatso and his boys to leave you alone. Will you publicize Arena's played then? Of course. But, you shan't find... I'm not a great... Vamos allá, venga ¿Quieren pelear? Pues vamos por ellos, venga Buena... Están muertes ¡Ah! ¡Ah! Están muertes ¡Ah! ¡Ah! ¡Fu! ¡Handido! Ay, Fatso, mira lo que tenemos aquí. ¿Es solo yo? ¡Exacto, lo hace! El caballo debe haber... Ahora, ¿qué haces en la ciudad de eterno f***? ¡Ahhh! Los perros que insultan a Iroquem le llamaron un olemonga o al menos le llamo la llave y le digo a esos f*** poetas de venir aquí, suben sus frutas aquí y juegan un diferente tune, entonces. Dejadlos en paz ahí. Leave the puffins alone. Ay, we will, alone. What the hell? Black magic he's a f***ing witch! Get him! All right, enough! Dabby, enough! Joder, tío, yo quería matar a más. Ah, what a sight! You really showed them. One, two over the back, then. I'll finally be able to leave my home without hiding beneath the hood. Thank- Come on, it was na- Ah, it was something, right? I don't dare think we've forgotten our promise. We'll strip our voices ragged praising Arenas. How much will I owe you? Not a copper. Help us out. See no reason why we shouldn't help you. Some quick preparations and we'll be out in the streets. Well, Very good. Let's see, these cazadores, that's me, that's a black. Well, well. Hopper with the lives, like a militant, that. Why all times when beggars called lettuce together foul their minds, the fire will cleanse them all. That was your last warning. That was your last warning. That was your last warning. Best not cause any trouble at this. That's another other way, I can't wait. Oh, I can't see. Oh! Oh, what's here? Geralt of Rivia. Witcher. White Wolf they call you? You stand accused of offending religious sentiment. We've orders to take you in for interrogation. Oh, people. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Ahhhh. Those are two. Ah, that's easy. Ah, that's easy. There we go. Lost your nerve? Come on, come on. No! 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 ¡Muy bien! ¡Milipollas! Madre mía, madre mía... Si como que pueden meterme a mí... ¡A mí! ¡El Witcher! Vámonos, venga. Estaba aquí dentro, digo yo. ¡Ah, eso sí! ¡Hola, señora Irene! ¡Ah, ahí estás! ¡Malegué a contratar unos ushers! ¡Milipollas! Esa es una razón. ¡Milipollas! Quisiera hablar sobre el texto mismo. ¡Mmm! No es totalmente escrito malo. En realidad, me gusta bastante. Estaba dispuesto a relajar mis standards para ayudar a Dudu, pero podemos tener algo muy interesante aquí. Tengo muy claras ideas de quién es el servidor, el Witcher, y la Queen, pero no estoy seguro de que que debes jugar al Prince y a la Princesa. A ver... Estas performances traen mucho dinero. Bueno, es variante. En buenos días, la Square es casi capaz de acomodar a todos. En otras ocasiones, estamos lucky de ganar un montón de corpus. ¡De supuesto que te pagaremos una fe... Vale. Gracias. A ver, hablemos del Prince. ¿Quién ves? Me encuentro difícil decidir entre dos candidatos. Abelard Ritzer sería el seguro. Él ha sido parte de nuestra troupe por años. ¿Quién es tu otra opción? Maxim Bollier, un actor extraordinario y los audiencias le encantan. Pero, sadly, no puedo ser... para que tengas que... lo pasamos... ...ah, Máxim. Ay, él ha tenido un buen pulso de tarde, así que... Virgen de la Princesa, así que, la Princesa sería la obvia. Ella es joven y hermosa, pero yo también tengo mucha experiencia de escena en el escenario. Vamos a la Priscila haría. No es de ofensa, pero... A la mayoría de las personas... ...le asignan más importancia a la apariencia que a la talenta. Lo entiendo. Voy a dejarlo saber. Estoy segura que debería ser maravilloso. ¿Quién está jugando a The Witcher? ¿Un amatero? Será mi primera vez trabajando con él. Pero estoy confiante de que lo sacara. ¿Nuevo a la trupe? En un sentido. Oh, dejen de pretenderte que no lo sabes. Estoy hablando de ti. Ni tengo talento. No soy actor. Quizás no lo he visto, pero estoy un poco bajo en la expresión emocional. Pero eso es perfecto. Después de todo, tienes que jugar a The Witcher, no a la princesa. Además, tienes que aparecer en la escena. Dudu tiene que verte. Es la... Estás correcta. Solo nunca pensaba que... Estás bien. Muy bien. Parece ser... Podemos empezar. Venga. Vamos a ver. Oh. ¡ justiño y señor! ¡Ladies y hermosas! ¡M ser valiente ciudadanos de la ciudad de Navigrad! Bienvenidos. Estamos por ti una comedia exquisita comédia. Tanto, The Doppler's Salvation. Los jugadores, el luchador de Geralt como él, Catarina como la reina, Lioraib como la hermosa hermosa, y apareciendo como el príncipe, la delight de la audiencia muy grande y muy grande, Maxime Bolliere. Y como la princesa, la hermosa Trabarritz con la voz de una nightingale, Priscilla. La hermosa Trabarritzada, la hermosa Trabarritzada, la hermosa Dormitada, y se ponen al puro. LLORIA Trabarritzada, la que la hermosa, la que la列 de la mano, pero primero, una cerveza, para para que la mano de mi traje. ¡Suscríbete al canal! 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 Fear a Doppler, tis a thing most foolish. Changing one's shape does not make one ghoulish. Remember, tis not flesh a monster makes, but a lack of morals and a surfeit of cakes. Witcha, tis true, this wretch's foul suspicions tainted my mind with this plan so malicious. The Doppler must live, my daughter he'll wed, beast or man, she loves him truly without dread. Tis our tale's end, good folk, and its moral is this. No monster is he whose shape can shift. The Witcher is just, a true Doppler's friend. But you foul page, in chains you shall end. Guard, call the guard, remove the traitor at once. Hey, you're the princess's command. Come up here. Come on then, governor. Up you go. On stage. Toss the trea, scum in the dungeon! Don't be afraid. In the end, everyone will live happily ever after. Toppler and princess wed the same night. The servant's heart melted. He wept at the sight. Jopplers to the stake! Burn them all! Give it a rest, mate. Can't you see us all in fun? This is a comedy. A ghoul could play the prince. Light it up, for God's sake. Want to be afraid? I'm a vampire, which is the big one in the basement. Oh! Thank you, Lord. ¡Geralt! ¿Te acuerdas? ¿Cómo se hace? Saludos, Dudu. Heard de ese souvenir que Horson ha dejado en tu cara. ¿Y tú sabes todo? ¿Has visto Ciri? No, todavía está buscando. ¡Geralt! ¡Mastafuera! ¡Has hecho genial! ¡Habtos que rígamos tan bien en la edad! Los chicos no pueden creerlo cuando les digo. Expla una cosa conmigo. ¿Cómo te y Dandelion conseguimos desplegar Reuven, Horson, y la guarda de templo? No es como si lo hicimos. Hehehehe. ¿Por qué no encontraste Priscila o las Mumbas? Contacte ellos. He llegado a algunas performances, de forma diferente cada vez, pero no me dareía dar cuenta. No me esperaba que los pusiera a la risa. Luego, me llamé a una nueva Mumbas. Veía como mi oportunidad de aprender algo, algo, sobre Ciri y Dandelion. Sé que Ciri regresó a Horson para te encontrar. ¿Cómo conseguiste escapar? No, no me dices. No me dices. No me dices, no me dices. ¿Vale? Un tiempo, sí. Para mí, igual. Debería ser un gran blast por ahora. Hazme un favor. Show a Ciri por un momento. ¿Guilt? Transform. Cambia en ella. ¿Ahora? Me siento extraño. Dwi de miros avecино. ¿Es suficiente? Sí. Plenty. Mal idea. No es el desgraciado. El desgraciado, ese varía Geralt. No. Estoy muy contento. ¿Y el Dandelion? ¿Puedes encontrarlo? El Dandelion ha sido un hombre, pero hay buenas noticias. El Manga muerto. ¡Uy! Un hombre. Buena que alguien finalmente mató. Aunque otro, solo malo o menos, probablemente tomó su lugar. No sería tan rápido. Pero podría ser un hombre decento. ¿Qué está hablando? No se puede encontrarlo. Nosotros pensamos que podemos liberarlo. Solo necesitas tu ayuda. ¿Qué puedo hacer? Voy a llevar el de Manga de la apariencia. Y luego a la orden de la Dandelion para ser移民 a Oxenfort. Voy a un embudo en un rato en la ruta. Voy a Dandelion de la convoy cuando se despliega. No, no tan rápido. ¿Cómo estoy siendo Manga? No tengo una idea de dónde está siendo heldado el Dandelion. ¿Eso es un hombre que está siendo muerto? No need to worry about being exposed No one save you Would this have anything to do with the fire at the Witch Hunters Barracks? We were in the area I sorely regret not seeing that Dandelion's on Temple Isle, imprisoned there You'll need to find out exactly where But what if they grow suspicious? Start asking questions I'll bet my best axe no one will pester the commander of the Temple Guard Besides, you're a Doppler and an actor And an actor and a Doppler You've got double the spark to improvise your way out to any situation If things get spicy, you'll just nip round the corner And transform into a buxom wench, a jackdaw Or whatever else strikes your fancy Of course, it's that simple, thanks Listen, you'll manage Everybody believes Menger's missing You can make up any story you want My lads and me will lie in ambush in the ravine Geralt will then join us and we'll await work from you But how am I to contact you as Menger? Send word that the convoi's left You'll need to figure that out Come on, Kyle's your middle name So, we all clear? Do-do, get your ass to Temple Isle I'm off to assemble my crew And we'll be waiting for you, Geralt Yeah, see you in the ravine Whoa, wait! Hold on! What happens after? I hope you don't expect me to continue as Menger Live like Chappelle Burning the occasional heretic to keep up appearances No, once it's over We expect to see you at the Rosemary and Thyme Where we'll all meet To get pissed like wild badgers So, settled? Let's get to work Not bad Not bad at all for your first time out Just a few minor trip-ups The performance in general What did you think? I doubt the audience understood it all But that's to be expected I'm just pleased the Puffins got the word out That was quite the crowd Such a shame Maxim went on stage inebriated after all Some of the crowd demanded refunds Here you are Your fee I must admit your style of mumming Well, it's quite minimalist Did you study anywhere? At Kaer Morhen Minimum expression means maximum effect Thanks for the coin Take care now Geralt Take care now I don't know who you are But you won't find me Well, so, what are we going to do? I think we're going to leave it in this video And we've done an opera of theater Incredible An opera maestra That will be remembered In all the history Because it's been Magnificently Mala Muy, 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 muy Mala Pero bueno No pasa nada Nos ha ayudado a encontrar a Dudu Un hombre más gilipollas Para un enano Que se transforma en lo que queramos Geralt está triste Porque ha visto la forma Que tiene actualmente Siri Y eso a mí No me afecta para nada Así que ¿Qué le vamos a hacer? Así que nada Espero que os haya gustado El vídeo Y nos vemos en el siguiente Gentucilla No olvides darle al like Y suscribiros al canal Hasta luego Y suscribiros al canal